En este vídeo te vamos a enseñar a atarte bien los cordones de las botas de caña alta que utilizas para hacer senderismo. Si tus botas están bien atadas serán mucho más eficaces. Una buena lazada no se desata mientras caminas. Además, tu pie quedará bien sujeto y evitarás las rozaduras que provocan ampollas. He aquí los cuatro puntos que debes tener en cuenta para atar bien tus cordones. La posición del pie, el nudo doble, la lazada en las hebillas bloqueadoras y el nudo final. En primer lugar, veamos la posición del pie. Introduce el pie en la bota y asegúrate de fijar el talón en el fondo de esta. Ahora tensa los cordones de abajo hacia arriba de modo que queden apretados de la forma más homogénea posible. La lazada debe estar bastante ajustada pero sin que llegue a hacerte daño. En segundo lugar, haz un nudo doble en la base del tobillo. Esta técnica te permitirá sujetar bien el talón y bloquear la presión de la punta de la bota. Este nudo es muy sencillo, simplemente tienes que deslizar dos veces un extremo del cordón por debajo del otro. Veamos ahora la lazada en las hebillas. No es extraño que los cordones se deslicen por las hebillas y que la lazada se suelte si los atamos usando la forma clásica. Para bloquearlos correctamente, pasa el cordón por encima de la hebilla y después crúzalos. De este modo, los cordones quedarán sujetos y no se desatarán. En cuarto lugar, pasamos al nudo final. Puedes terminar la lazada haciendo un nudo clásico, simple o doble. Recuerda que el nudo es la parte final de la lazada pero no el único gesto. No dudes en rehacer la lazada durante la ruta para reajustarla. Por ejemplo, para apretarla en ascensos y aflojarla en descensos. En resumen, para atarte bien los cordones de las botas, coloca bien tu pie y ajusta los cordones. Haz un nudo simple, pasa los cordones por la parte superior de las hebillas y haz el nudo final. Ahora te toca a ti.